Hola mis amigos aquí de su casita de cocina como yo hoy les traigo esta receta de uchepos o también los conocen como tamales de elote pero van a ser bien sencillos bien simples así como los hacemos a día de Michoacán nada más van a llevar sal y un poquito de azúcar es todo seguimos con el procedimiento aquí tenemos docena y media de elotes que es la que vamos a ocupar vamos a ver cuantos tamales me van a salir de aquí los invito a que se queden a ver el video para que no se pierdan detalle de como vamos a limpiar el elote a rebanarlo y lo vamos a moler en la licuadora primero que vamos a hacer es quitarle la colita al elote mira así le quitamos la colita porque vamos a salvar la hoja porque en esta misma hoja se van a envolver los tamales ahora te enseño como quitamos todo el rabito a todo el elote y ahora lo que le vamos a quitar es la hoja porque acuérdate que vamos a salvar la hoja para ahí mismo enrollar los los tamales vamos a enrollar todas las hojas así vamos a estar salvando toda la hoja lo más que se puedan salvar las hojas enteras porque como aquí es donde vamos a enrollar los elotes mira los tamales y mira lo más que se pueda salvar la hoja bueno pues aquí te muestro eso vamos a hacer con todos los elotes y también le vamos a quitar todo ese pelito que vamos a quitar todo ese pelito que trae la mazorca todo ese pelito lo vamos a quitar para que quede limpio así le vamos a quitar todo todo el pelito al elote hasta que quede bien limpio así mira aquí estamos ahí entre todos en la casa nos están ayudando porque como estoy grabando pero yo también estoy ayudando aquí así vamos a hacer con todos los elotes todos los elotes limpios y aquí tengo la hoja la hoja la voy a llevar a lavar y la voy a dejar un ratito con agua caliente para que se suavice un poco más mira lo bonitas que están las hojas están bien grandes y siento que me van a quedar aquí de buen tamaño los tamales vamos a llevar las hojas a remojar con agua caliente y lo siguiente es rebanar el elote te voy a mostrar como lo voy a rebanar bien fácil este tip que te voy a dar es bien práctico si tienes un molde de esos para gelatina o para pan y aquí es bien práctico porque lo estás rebanando y ahí mismo se va guardando el granito del elote mira es bien práctico así pero claro que si no tienes un molde de estos pues lo puedes hacer en la tablita de rebanar ahí también puedes pero a mi me gustó esta idea este tip y se me hace bien fácil y así no desperdicio nada de elote aquí ya tengo mis hojas lavadas y aquí ya está todo el maíz rebanado y ahora lo voy a llegar a moler y ahora lo voy a moler aquí en este procesador de alimentos porque siento como que aquí es más fácil para molerlo pero sí claro que si tú no lo tienes lo puedes moler en una licuadora mira que te voy a mostrar aquí ya tengo mi elote y mi hoja mi hoja ya está lavada y aquí ya tengo mi elote todo rebanado lo vamos a moler de poquito en poquito para no dañar el motor de la licuadora no no Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ponemos sal y probamos. Y ya cuando más o menos mires que está de tu preferencia, lo salado. Hasta ahí ya dejamos de poner sal. Mira, yo aquí le voy a probar. Para mi gusto le falta un poquito más de sal. Ya si puedes ver, ya puse como unos cuatro puñitos así chiquitos lo que agarro con mis deditos, nada más. Para mi ya están ricos. Y ahora nada más les voy a poner lo que es un puñitito de azúcar. Esto es para que refine el contraste de la sal y el azúcar. Eso nada más es un poquitito de azúcar para que refirme el sabor. Y le batimos bien, bien batidito. Para ya ahorita lo vamos a enrollar los tamales. Están bien ricos. Así está bien rico, ahora imagínate ya que estén. Tengo la vaporera donde los voy a cocer y ya le puse el agua. Y ya le voy a poner su rejilla. Para aquí los voy a ir poniendo, los voy a ir envolviendo y los voy a ir poniendo aquí a la olla. Para no hacer doble trabajo. Y a la olla le vamos a poner hojas. De las mismas hojas que tenemos ya lavaditas. Las vamos a ir poniendo así en todo el asiento de la olla. Y esto es para que el vapor se conserve bien en la olla y nuestros tamales se cozan bien ricos y rápido. Así le voy a poner a toda la olla. Así ya tengo terminado mi asiento con hojas. Y ahora sí ya listo para aquí mismo ir poniendo los tamalitos que voy a ir enrollando. Ya te muestro cómo. Cuando la hoja está muy pequeña, le podemos empalmar hojas así. Bueno ya depende como quieras tu tamal de grande. Pero como yo los quiero grandecitos. Ya depende de cómo lo vas a querer de grande. Y así mismo le vas a poner aquí de elote. Lo enrollamos así. Y doblamos aquí abajo. Aquí abajo doblamos así. Doblamos así. Y ya vamos aquí poniendo en la olla. Así. Por eso ya quiero tener la olla lista. Porque así ya los voy acomodando aquí mismo en la olla. Para no trabajar tanto. Ya me llevo la olla directamente a la estufa. Pero no, ya me llevo la olla lista. ¡Vamos! 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 listo ya que tengo todos los tamales enrollados me salieron como unos 30 tamales de los 15 lotitos y ahorita lo que voy a hacer que los voy a tapar con las mismas hojas los voy a tapar para ya llevarlos a cocer con estas mismas hojas lo vamos poniendo así y nos vamos a ir tapando con las mismas hojas que nos sobran para que conserven bien 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 el vapor así los vamos a ir metiendo aquí así y así que queden bien tapaditos de hojas para llamarlos y ahora sí a la estufa ya me los puse aquí a la estufa a fuego medio alto y aquí ya los tapé con su tapa y yo le voy a poner aquí el molcajete me gusta ponérselo para que ayuda para que no se escape el vapor y se cozan más rápido y yo pienso que en unos en unos 50 minutos máximo ya van a estar ok ahorita regresamos para cuando ya estén bien listos esos tamales ya tienen 55 minutos y vamos a checar a ver si ya están pero yo pienso que ya están mira ya está la hoja cambio de color ya ves cómo cambia de color la hoja y vamos a sacar uno para ver a ver si ya están si se suelta de la hoja el tamal quiere decir que ya está si ya está mira ya está eso quiere decir que ya están los tamales ya le voy a apagar a la a la olla para dejarlos un ratito que se enfrien un poquitito para ahorita prepararlos porque allá en michoacán los preparamos con salsa y crema ahorita vas a ver cómo pues aquí viene lo mero bueno que es que les ponemos crema crema así los comemos allá en michoacán por eso estos no llevan no llevan así muchas cosas por eso son bien sencillos con pura salecita porque llevan crema y salsa verde así es como los preparamos allí allí en apatzingán y ahora sí los vamos a probar tengo aquí un invitado especial que los va a probar porque él es experto en tamales de elote él me va a decir si están buenos o no están buenos a ver los de pruebas a ver qué tan buenos están hola amigos buenas tardes noches dependiendo estén viendo vamos a probar los tamales de mi hermana aquí les voy a dar el me dijeron que le diera vuelto el visto abuelo el visto el bueno que has prueba bueno que te digo los tamales son uchefos ah bueno vas a probar los dos te digo pero para porque luego sale a uno no más quiero ver tu cara con los pros y si no 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 ¡Gracias!